Hola, ¿qué tal? Elquindiano.com ha invitado a el señor Rodrigo Londoño Echeverry, el hombre que firmó el proceso de paz con el presidente Santos en Colombia, para que hablemos de la actualidad alrededor del tema, del tema de la paz, de la paz total, pero muy especialmente aquí en el departamento del Quindío, sobre el anuncio que ha hecho ese grupo de disidencias que llama Iván Mordisco, de entrar, de meterse aquí al departamento del Quindío. ¿Qué tal, señor Rodrigo? ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes, hombre. Muchas gracias por la invitación aquí a su disposición. Muy contento de ver aquí en mi tierra. ¿En el Quindío? En el Quindío, sí, señor. Usted está viviendo gran parte del tiempo en el Quindío. Sí, sí, señor. La residencia la tengo aquí en Armenia. ¿Y contento? Contento, sí. Este clima y el ambiente y la gente, no se cambia por nada. Por nada, sí. Señor Rodrigo, las disidencias de las FARC, ese grupo que se llama Iván Mordisco, ha dicho que va a penetrar con un frente de guerra en el Quindío. ¿Usted cómo ve eso desde su experiencia como exguerrillero y como comandante de ese grupo de las FARC? Bueno, con preocupación. De todas maneras hay preocupación. Y no me sustraigo la preocupación que tiene todo el Junte, porque pues es un fenómeno que se ha manejado muy mal. Inicialmente dimos unas opiniones, pero después en el transcurso ya del desarrollo de las conversaciones entre el gobierno y este grupo, pues decidimos quedarnos un poco callados, apoyando el proceso. Y lo seguimos apoyando, el proceso que inicia el presidente Petro con el comisionado. Nosotros creemos que hubo decisiones que no fueron las más acertadas, como el reconocer un nombre histórico, un nombre que no les pertenecía a estos grupos, como fue el nombre de las FARC-EP. Las FARC-EP firmaron un acuerdo, desmontaron la estructura militar, entregaronlas, dejaron, hicieron dejación del armamento. Y nos vinculamos a la vida política, respetando las leyes, las normas y las reglas del juego. Esto desapareció, pero en una maniobra bastante equivocada, le hacen el reconocimiento a ese grupo lo que los cobijan de la aureola que tenían las FARC-EP, del elemento de presión que significaba el nombre de FARC-EP en el marco del conflicto en Colombia. O sea, ese mal manejo desafortunadamente trajo esas, digamos, esas consecuencias. Varios me han preguntado, bueno, ¿eso será cierto o no será cierto? Yo no tengo elementos para decir que es cierto o no es cierto. Yo lo que le puedo decir a usted es que, primero, ellos están muy fraccionados. Han salido los medios, posiciones distintas de unos y otros. Segundo, armar un bloque. Miren, las FARC duramos 53 años en la lucha armada. Las FARC nace en 1964. Las FARC comienza a tener frentes, ya que llamaran como frentes como tal, en el año 78. Es decir, 14 años después. Ya, como frentes. Habían columnas, unidades. Pero llamar frentes, que un frente... Ahora, usted puede coger... También vivimos esa experiencia en la última etapa. Siete hombres en una región aparecían como un frente. En aquella etapa que nos golpearon tanto muchas estructuras, resulta que quedaron diezmadas. Quedaron siete, diez unidades, dos unidades. Y las seguíamos llamando frente. Y aparecían como frente. Pero en la práctica, pues, no tiene nada que ver con lo que fueron los frentes realmente en la época dura de la confrontación. Es decir, no teníamos una fortaleza de combate. Y ahora un bloque. Yo tuve el privilegio de ser el primer comandante que mandaron a construir un bloque. Yo comencé a construir el bloque oriental. Sé cómo nació y cómo se desarrolló. Y eso no fue fácil. Es más, formar un mando para que le conduzca a usted doce hombres en la confrontación, eso requiere tiempo, de años incluso, de formación militar y especialmente de formación política, si de verdad hacer un proyecto político. Que allí en el trasfondo de esos grupos no hay ningún proyecto político realmente. Allí hay una cosa completamente distinta que los hace parecer más a bandas delincuenciales comunes. Es decir, la preocupación tan enorme que hay de la gente del Quindío, inclusive de las autoridades, el ejército, la policía, el gobernador, los alcaldes, es lógica. Pero evidentemente no puede uno creer que hay un bloque, que hay un gran frente que se va a venir aquí a hacer ya una guerra. Dos, tres hombres, cinco hombres pueden venir a una región, poner una pancarta, poner una bomba, e incluso desde un sitio estratégico con un fusil, matar a un policía, matar a un soldado. Eso es lo que pueden dar. Por eso significa que hay un bloque. Ahora, como se cobijan de esa oreola las OREP, pues eso impacta en la gente. Y la gente se retrotrae inmediatamente aquí en el Quindío se vio las acciones del Frente 50, que ese sí era un frente. Y que conozco yo también cómo nació. Eso no nació de un día para otro. Fueron años de trabajo para lograr estabilizar esas unidades aquí. Y recuerde que en la dinámica de la confrontación llegó el momento en que los golpearon muy duro e incluso desaparecieron de la región como tal. Entonces, claro, son elementos, no va a bajar la guardia, no. Mire, el otro elemento clave, fundamental, con el cual se definía si se construyera una estructura militar en una región o no, era que hubiera apoyo de la población. Si no hay apoyo de la población, usted no puede construir, desarrollar ni trabajar con una estructura armada. Ese es el elemento clave y fundamental. O sea, uno podría decirle a la población del Quindío, tranquilos, que no es tal como lo están planteando. Pues de esas dimensiones, no. Yo no decía que bajen la guardia. Lo único es que hay que cerrar filas para que eso no llegue al departamento, porque es clave. Este es un departamento muy importante, fundamentalmente con el turismo y con el turismo internacional. Entonces, si se queda en visibilizar, ¿qué tal que generar la situación que están tratando de generar, de generar, ¿cómo se llama?, nerviosismo en la gente, temores, claro. Y con eso, pues, afecta. Si afecta la región, si afecta el comercio, si afecta esa rama tan importante que los quindianos tenemos que ayudar a que se desarrolle, que es el turismo. Usted acaba de decir una cosa que me parece muy importante, y es una falla del gobierno Petro, de haber aceptado ese nombre de disidencias de las FARC-EPEC. ¿Para usted las FARC-EPEC ya no existen? No existen, no. Es que no es para mí, es en la práctica, eso desaparecieron. Un pequeño grupo, muy pequeño, de muchachos que ya, que políticamente no entendieron, y que más bien andan en un proceso de degradación, que estaban viendo la guerra ya como una forma de vida, decidieron no firmar y se quedaron. Y se quedaron en la actividad, más que todo en función económica. ¿Dónde están? No están en las regiones más pobres de este país. Están en las regiones donde hay algún recurso, donde está la minería ilegal, donde está el narcotráfico. En esos sectores es donde están, donde hay posibles potenciales, personas económicamente cómodas. Entonces, en función de la extorsión y el chantaje, que es incluso las cifras mismas del gobierno, demuestran que el delito que más se ha extendido en Colombia en este momento es el de la extorsión. Usted fue un hombre de guerra, y además una estratega de guerra. Ese corredor tan importante que hay entre Tolima, entre Huila, Tolima, Quindío y Valle, ¿puede ser, digamos, una zona importante para un grupo como este de Iván Mordisco, de la disidencia de las FARC? Sí, claro, claro. Y por eso están tratando de posicionarse en ahí. Pero se podrán posicionar si hay apoyo de la población, aunque sea de una parte de la población civil, y no hay operancia de las autoridades militares. ¿Usted cree en la paz total, don Rodrigo? No es que no crea, es que considero que es necesario, que hay que trabajarla. Lo que pasa es que hay que saberla trabajar. Y creo que se inició mal, pero uno va viendo en las decisiones que ya está tomando el presidente Petro, que se ha dado cuenta de las equivocaciones que se tuvieron y que está rectificando. ¿Y cree usted que el gobierno... ¿Usted ha hablado, perdón, usted ha hablado con el propio presidente Petro sobre estos temas? Con él tuvimos una reunión y les pusimos el tema. Incluso me llamó la atención que ahí mencionamos, ahí surgió el nombre de Mordisco, y en ese momento no tenían ni idea de quién era. Que el reclamo que nosotros hicimos fue ese, es decir, no de Petro, sino de quien puso al frente esa tarea, a Danilo Rueda, que nunca quiso escucharnos ni preguntarnos, hombre, ¿quién es esta gente? Nosotros, y le dijimos, miren, nosotros no queremos trazar línea, nosotros vivimos una experiencia, queremos transmitir esa experiencia. Esos muchachos que quedaron allá, eran de las FARC. Nosotros supimos, los conocimos desde que llegaron, de su actividad, y sabemos y tenemos una idea de por qué se quedaron. Recoja esos elementos y ya tomó usted la decisión que quiera tomar en función de la orientación que le da el presidente. A propósito, señor Rodrigo, ¿quién es Iván Mordisco? ¿Qué representaba en la estructura de las antiguas FARC? Él no mandó medio, sin mucha trascendencia, en las islas del primer frente. Claro, había hecho experiencia, no tengo elementos de decir que era un mal guerrillero, pero él estaba en un problema de salud, y a raíz de eso se mandó a Venezuela, que estamos en una etapa, que es la que se olvida a mucha gente, en aquella época que no era fácil sacar a un enfermo aquí en Colombia. Alguien que nos recibiera un enfermo, lo atendiera, nos tocaba acá y siempre buscar a los países fronterizos. Y él estuvo en Venezuela, estaba en Venezuela en un tratamiento médico cuando se inicia el proceso. Él regresa al país cuando ya está finalizando el proceso de paz. Y esto es un poco de especulación, pero que tiene elementos de juicio. Al cruzar por la frontera, ahí estaba John 40, un hombre que desafortunadamente se nos había deformado mucho, que pensaba más como mafioso que como dirigente guerrillero. Y creemos que le incidió mucho en él porque ya cuando Iván Mordisco regresa y llega al frente es cuando se declara en rebeldía y dice que él no va a firmar el acuerdo sin ningún otro argumento. No estuvo en las conversaciones que se hicieron. Nosotros hicimos una actividad de pedagogía con los mandos y con las tropas en cada uno de los bloques explicándoles lo que era el acuerdo, en qué consistía y las perspectivas de ese acuerdo. Él no estuvo en esa etapa, simplemente desde el principio se negó a firmar el acuerdo. Esa relación con John 40 seguramente lo hace hoy en la disidencia que están haciendo de las disidencias de las FARC a Iván Mordiscos lo hace un hombre más delincuente que un hombre de ideología política para un acuerdo de paz. Yo lo dije desde un principio cuando eso apareció y le reitero lo que le decía inicialmente en la entrevista que no quise reiterar eso por no conocerse un factor de perturbación en la política del presidente Petro. Entonces dijimos manejemos la cosa con cuidado. Nos parece bien, además seguimos independientemente de eso que la solución debe ser dialogada y que ojalá se consiga un acuerdo a través del diálogo para que dejen de utilizar las armas en contra de la población civil que es en buena medida lo que están haciendo. Es más, y en contra de los firmantes en este momento hay una ofensiva contra varios de los espacios nuestros en el día de hoy hoy estalló una bomba en uno de los espacios nuestros en Charras en el Guaviare que lesionó a dos soldados no sé si están vivos o si quedaron heridos o fueron muertos algo que nos ha preocupado mucho y que hemos y que no hemos sentido como una reacción realmente que del gobierno de parte de las autoridades dice no, simplemente fue un hostigamiento pero a nosotros eso nos pone en riesgo la gente nuestra que está ahí. entonces ahí muestra cómo van a dirigir los tiros así que nos firmamos el acuerdo cuál es el daño que les estamos haciendo a uno dice sí, de pronto les estamos haciendo daño porque somos un ejemplo de que este es el camino y no el de las armas en 2016 se firmó ese gran acuerdo entre el gobierno y la ASPAR es decir entre Juan Manuel Santos firmante por parte del gobierno y Rodrigo Londoño Echeverry por parte de la ASPAR en ese recorrido de estos ocho años ¿cómo ha sentido usted el proceso? Bueno, esa pregunta da como para hacer una entrevista en concreto sobre eso pero en síntesis nosotros cuando firmamos no éramos ingenuos no fuimos ingenuos sabíamos que el camino iba a estar lleno de dificultades sabíamos que hay sectores del país que nunca nos van a perdonar el que nos hayamos alzado en armas y que iban a trabajar en función de hacer para caer el proceso pero bueno confiamos en que habíamos hecho bien el acuerdo lo brindamos bien es un acuerdo que cae incorporado a la constitución al bloque de constitucionalidad y además que ha incorporado como un documento oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un elemento que es clave y ese documento hace parte de los documentos oficiales del Consejo de Seguridad está en Berna en el Consejo Federal entonces todos estos elementos de por sí no garantizan pero hombre dan instrumentos para defender el acuerdo y la práctica lo ha demostrado allí bueno el presidente Santos hubiera podido hacer mucho más en función de la implementación y en dejar amarrado al otro gobierno tenemos la esperanza y trabajamos porque después de Santos llegara un gobierno de transición que garantizara imprimir el acuerdo desafortunadamente los colombianos votamos un menzillo votamos dice uno porque al fin y al cabo hay que someterse la mayoría por un hombre que levantó la bandera y hacer trizas los acuerdos y fueron para no ponerme en detalles cuatro años perdidos en la implementación pero no fueron hacer trizas los acuerdos los defendimos y en eso tuvimos el apoyo de estos sectores de la clase dirigente que tuvimos el acuerdo que nos apoyó siempre en cabeza del presidente Santos y afortunadamente los acuerdos no pudieron hacer trizas además del apoyo de buena parte de la sociedad colombiana y después llega ahí sí el gobierno de transición en cabeza del presidente Petro y entonces bueno las expectativas son muchas demasiadas ahora sí arrancó la implementación y afortunadamente no fue así el primer año hay que decir que ha sido y todavía ha sido muy difícil de que por lo menos los funcionarios que ponen el frente de esa tarea se sintonicen con la letra y con el espíritu del acuerdo y entonces ahí hay dificultades que las estamos resolviendo a través del diálogo a través de la conversación y esperamos que en esas reflexiones mire yo cuando el presidente Petro aquí un paréntesis dijo me preguntaron usted está está con el presidente Petro yo estoy con él en los aciertos y los desaciertos en los desaciertos y en las equivocaciones porque yo sé que el día que él sepa que se equivocó que tomó una decisión va a rectificar porque sé que en su cabeza que en su decisión está trabajar por el cambio de Colombia y hacer que sus acuerdos se hagan realidad no es fácil él lo ha explicado ya muchas veces a partir de todas las trabas que tiene para implementar el acuerdo pero esperamos que tome decisiones para que en el resto de tiempo que se tiene hombre siente las bases para que la implementación siga avanzando y el próximo gobierno le dé continuidad hay temas como el de tierras nos ilusionamos mucho porque y ahí si llega un funcionario que comenzó a darle tierra miren nosotros no estamos pidiendo la gente nuestra no nada pidiendo y el acuerdo no está planteado de que se nos dé todo para vivir no se nos den los instrumentos para trabajar y un instrumento eso es la tierra puede que la gran mayoría de los integrantes de las FAREP son de origen campesino y lo que les gusta y saben hacer es trabajar pero eso se nos había negado pero ya llegó un funcionario que comenzó a dar tierras en algunas regiones del país pero lo sacaron por lo que haya sido y ahora llega otro que no lo vemos con la misma intención pero además todavía falta legalizar esos esos predios esas tierras y todavía falta que se que se elaboren los planes en función de los proyectos productivos de todo eso tenemos la esperanza de que en este tiempo que queda se logre echar para adelante y toda la disposición nuestra de acompañar porque además el ejemplo o la condición para que en Colombia no no surjan nuevamente movimientos levantando esas banderas que nosotros levantábamos que piensen que todo hay que hacer por la lucha armada es que se implemente el acuerdo que de verdad se cumpla le voy a hacer dos preguntas finales si va siendo hora señor Rodrigo porque ya ya hemos avanzado harto una usted cree que este país Colombia un país tan hermoso el país de la belleza como dice el gobierno actual puede alguna vez gozar de la paz depende de nosotros los colombianos está en manos del pueblo está en manos por eso es muy importante que independientemente de las dificultades que se presenten hay que rodear al gobierno en este en este en esta en esta intención en este deseo en este trabajo es muy importante que no nos dejemos manipular por las informaciones que van encaminadas a quitarnos la esperanza a quitarnos el sueño a hacernos creer que no los colombianos somos por naturaleza violentos eso no va a no nosotros no somos por naturaleza violentos yo creo que el tema de la paz hay que construirlo y hay que trabajarlo y en eso está empeñado este gobierno por eso incluso por encima de las mismas equivocaciones que pueda tener debemos acompañarlo y rodearlo en ese sentido segunda pregunta volvemos al tema de Iván Mordiscos y su anuncio de venir al Quindío ¿cuál es el mensaje suyo quien fuera comandante de las FARC quien fuera inclusive comandante de este Iván Mordisco ¿cuál es el mensaje para la gente de Armenia y el Quindío con relación a los anuncios que hicieron estas disidencias? que manejemos esta información con mucho cuidado que no 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 logren desesperar y atemorizar a la gente que manejemos con objetividad y que cerremos el espacio es decir un grupo yo repito un grupo armado no puede realizar acciones en una región si no tienen apoyo la gente claro siempre y cuando también las autoridades actúen y ayuden a cerrar esos espacios y especialmente la juventud a la juventud que por una u otra razón todavía no tiene ninguna perspectiva que ese no es el camino el camino es de formar filas con quienes estamos trabajando por la paz de formar filas con quienes estamos aboniendo a este gobierno para que produzca el cambio y los jóvenes puedan tener de verdad un futuro promisorio muy bien muchas gracias le agradecemos a Rodrigo Londoño Echeverri el excomandante de la ESPAR ahora un hombre que está precisamente en el tema de consolidar ese proceso de paz que firmó en el año 2016 y que es uno de los conciudadanos que vive aquí en esta ciudad en Armenia